Buenas rutas. El mundo de las dos ruedas, las nuevas motos del mercado, viajes, mecánicos, repuestos, personajes y encuentros. Sábados, 19 horas. Y sus repeticiones, domingos, 11 de la mañana, lunes, 20 horas, martes, 10 de la mañana y miércoles, 16 horas. Buenas rutas. En el Provincial Radio. Buenas rutas. Aquí estamos. Aquí nos quedamos. En el sendero de Buenas Rutas. Todo listo, todo preparado. Arrancamos. Buenas rutas por el Provincial Radio. ¿Cómo les va? Hay gusto de saludarlos aquí en Buenas Rutas por el Provincial Radio Online y por provincial.com.ar cada semana. En realidad prácticamente cada día estamos en el aire, aunque como siempre decimos, los sábados a partir de las 19 ponemos en marcha la moto, empezamos a pedalear la bicicleta. Hoy me parece que además tenemos algo entre moto y bicicleta o algo que además tiene algo más de dos ruedas, que va a ser algo más que el mundo de las dos ruedas, como es el eslogan de Buenas Rutas. Miguel ya se ríe, Miguel García Urgales se ríe porque, bueno, viste que teníamos planificado empezar de una manera el programa, pero ya la modificamos y vamos de otra. Ya modificamos todo. A ver, contalo a la gente. Hola, primero un saludo. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien. Saludos a la gente. Y que nos sigue. Me río porque ya traemos de todo el programa. Ahora, hoy es un cuatriviajero, pero es muy especial el cuatriviajero de hoy. Así que vale la pena. Ahora te voy a contar un poquito más. La verdad, un placer la nota de hoy. En un ratito me contás de quién se trata y las características fundamentales. Pero al final del programa de la semana pasada, cerramos con ese periplo que hiciste hace algunos días atrás por algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y estuviste justamente en Las Flores. De alguna manera, siguiendo la canción que dice que voy a tomar la Ruta 3, bueno, eso hiciste vos, ¿no? Y llegaste hasta Las Flores. Casi el corazón de la provincia, ¿no? Sí, primero tomé la Ruta 205, la que es la autopista Cañuelas. Y después sí enganché la Ruta 3, que está bastante, bastante rota. Hay que tener cuidado. Después de San Miguel de Monte, ¿no? Sí, porque hay una parte que es doble mano, viene bien, pero después es muy angosta, hay mucho tránsito de camiones, hay que tener cuidado. Y no tiene banquinas. O sea que para el motociclista hay que prestar mucha atención porque es un trayecto difícil. Pero bueno, el llegar a Las Flores pagó todo ese costo de ir tan atento y tan tensionado. La verdad que una ciudad muy agradable. Justo fui el fin de semana que cumplió 156 años que estuvo en las autoridades de la provincia. Por suerte me moví por otros lados, no tuve problemas ni de tránsito ni de actos porque sé que cortaron todo el centro de la ciudad porque creo que iba el gobernador. Y tú era la vicepresidenta, si no me equivoco, también. Por esas horas. Creo que también. El gobernador seguro porque cuando fui a comprar provisiones me dijeron que iba a estar Kicillof. Pero la presidenta no sabía. La verdad que no, gracias a Dios me moví por la periferia. Puntualmente fui a acampar al camping municipal que no es ni más ni menos que el viejo autódromo Las Flores. ¿Te acordás? No sé si te acordás. Lo conozco, lo conozco. Ah, bueno. Era una fecha fija en el TC de la época de Mouras, de la época de Dorada. Y la verdad que parte del alma ver ese lugar, la pista puntualmente abandonada. Una pista que, hablando con la gente de ahí, entre paréntesis, la gente macanudísima, una predisposición, una ayuda. Yo fui de noche, sin conocer, y de afuera lo que menos parece es un camping. Bueno, es un camping, es un parque municipal que, bueno, de día es un paraíso. Tiene un lago como Palermo Central. Pero retomo, una pista que está abandonada por una disputa que se cree que existe entre el Automobile Club y el municipio local. Se ve que hubo una diferencia, una grieta. Claro. Y la cuestión que dejó de ser fecha para el TC, la pista está abandonada. Y lo que es boxes, toda la parte de boxes, hoy la usa la municipalidad para tomar el examen de la licencia de conducir. Claro, porque es muy amplio el boxes. Ahí en la recta principal es amplia, ¿viste? Es terrible. Aparte yo me di la vuelta con la moto porque cuando fui de noche no me había dado cuenta de eso. Cuando me viene, me ubican en el camping, me dan la ubicación, todo. Me dice, mira, esto era el viejo autódromo. Bueno, gracias. O sea, a la mañana siguiente cuando me despierto, claro, estaba el guardarray, estaba la pista, yo estaba al lado adentro, la parte de adentro. Después me fui a dar la vuelta y sí, vi los boxes abandonados, la pista en mal estado. Pero bueno, el parque está muy cuidado, un lugar hermoso para acampar, total seguridad, total seguridad. Súper económico, nos cobraron 300 pesos la carpa, o sea que nada. Y el lugar muy lindo, muy limpio, con parrillas, con mesas, todo en excelentes condiciones. La verdad que es súper aconsejable. A 180 kilómetros de Buenos Aires es una buena variante para salir un poco de la ciudad, ¿no? Bien, Miguel, ¿y estuviste ahí solo o fuiste a algún otro lado con la moto? Hablando de la flor. No, no, fui ahí, fui con mi señora, que queríamos un poco de verde, un poco de espacio, y le gusta el camping tanto como a mí. Mezclamos camping con moto, que es una combinación que nos encanta. Un día, dos, la aguantamos todavía. Más tiempo ya la espalda empieza a pasar factura, pero la verdad que es muy lindo, la gente, es muy agradable charlar. Todo el mundo te cuenta un poquito de la historia de la ciudad. Nos sorprendió ver un obelisco en el medio de la ciudad. Claro, exactamente, rumbo a la plaza principal. Después del obelisco, un par de cuadras está la plaza principal. Si no me equivoco, está en Sarmiento y San Martín, porque eran dos procesos. Yo lo usaba de punto de, al no conocer nada, lo usaba de punto de referencia para, a partir de eso, moverme. Y la catedral, hermosa la catedral, entró mi señora, yo también entré, le saqué un par de fotos que después subiré a las páginas, a nuestros espacios. Pero muy lindo, muy lindo las flores, una linda distancia para recorrer, porque me saqué el gusto de andar en moto. No es mucho tiempo tampoco de viaje, así que es altamente recomendable a nuestros seguidores, es decir, es para viajar dos horas y media y para pasar un fin de semana tranquilo, disfrutando el verde, disfrutando la gente y ese parque municipal que es tan bonito, que está tan cuidado. Esta administración lo cuidó. La administración pasada, según la misma gente del parque, dice que lo había abandonado bastante. Ahora, sinceramente, está muy lindo toda esa zona. Sí, ahí está el intendente GLN, que es un histórico de las flores, que recuperó la intendencia en este último tiempo y anteriormente sí había un abandono más allá de lo que nos cuenta, ¿no? Vos sabés que aquí hay uno de los programas que se llama El Colibrí, que se produce y se realiza en las flores, así que tenemos siempre con el doctor, iba a decir, con el profesor Eduardo Sández, si me escucha me mata. Lo escucho. Bueno, Eduardo siempre nos habla muy bien de las flores, así que incluso, bueno, muchas veces coincide en cercanía con este programa. Bueno, tenemos que sí o sí hacer la pausa. Dame un título de lo que viene después de la próxima canción. Lo que viene, no vienen dos ruedas, vienen cuatro ruedas, y es su nombre, Don Manuel. Don Manuel tiene 91 años y todavía se le anima al cuatriciclo y hace ruta y se va a Mendoza, Barilocha, Villa Langostura. Así que tenemos un cuatriviajero de 91 años. Le hicimos una nota, charlamos con él, que nos contó, imagínate, las jugosas anécdotas que nos dijo. Pero antes. Y llegó en Buenas Rutas el momento de la entrevista y hoy es un honor, nos vestimos de gala. Hola, hoy la verdad que es un placer, un ejemplo de vida. Vamos a hacer una nota a Don Manuel. Don Manuel es un motoviajero, un cuatric viajero. Ya trajimos bicis viajeros, motos viajeros, Don Manuel es un cuatric viajero. 91 pirulos para Don Manuel, que todavía se da el gusto de subirse a su cuatric y hacerse unos viajes. ¿Cómo le va Don Manuel? Bienvenido a Buenas Rutas. ¿Cómo está usted? Muy bien, está el gusto de escucharlo. Gracias, igualmente. Está acompañado por su sobrino, su nieto, que el fiel ladero le soluciona los temas técnicos, ¿no, Gonzalo? Somos ingenieros en casi todo. Ingenieros en casi todo, y lo que no, lo inventamos. Y lo que no, lo compramos hecho. Y son los que vienen atrás. Sí, sí. En su época se hubiera imaginado hablar cuando era chico por teléfono y viéndose con alguien como si fuera en la tele. Nosotros lo veíamos en los dibujitos eso. El reloj con televisor era de los dibujitos del futuro. Y ahora lo estamos viviendo. Así que me imagino a usted, Don Manuel, con 91 años, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿En qué zona? ¿Dónde nació usted, Don Manuel? Yo he nacido en Godel Cruz, pero me he criado en Tunuyán. ¿Y ahora se encuentra ahí en Tunuyán? Y estoy en Tunuyán y daremos los confites últimos en Tunuyán. Va a llegar el natural. Muy bien. Habrá tomado algún vinito haciéndole la zona, ¿no? De vez en cuando, sí. No podemos pasar con la Copa Social todo. No, no. Ni tampoco muy lleno porque no se puede manejar. Poco, sí. Porque si no, el cuatriciclo va a ir así. Don Manuel, el motivo de la nota es porque me contaron que usted todavía agarra el cuatriciclo y sale a viajar. ¿Es así? Sí, señor. Cuéntenme un poco. Cuéntenos a nuestros oyentes y a nuestros seguidores de qué se trata. A ver, cuéntenos. Sí. Yo hace 26 años ando en cuatriciclo. Gracias a Dios. Y bueno, y ahora en la actualidad tengo un Polari 1000 y con el alto. Y me agarro en la ruta a 80, 85, 90 y bueno, voy y vuelvo tranquilo. ¿Normalmente para qué lado va? ¿O diferentes lados siempre? No, yo voy para todos lados. ¿Ah, sí? Pero particularmente me gusta el sur. Bien. Y llegaba hasta Esquera y llegaba en el patriciclo. ¿Por la ruta, por la 40 o por Rimpio o Caminos Alternativos? No, no, por la ruta 40. Por la 40. Exacto. Sí, sí. ¿Y cómo hace tramos de cuántas horas? ¿Dos, tres horas? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo distribuye el viaje? Sí, sí. Sí, sí. Hago parada cada tanto. Descanso yo y descansa mi máquina también. Es así. Es así. Y flor de máquina tiene, 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuántos caballos tiene su patriciclo? ¿Cuántos tiene? 100 caballos tiene. ¿100 caballos? Ah, bueno, 90. No, no, tiene 100 caballos. Para un vehículo tan liviano, vuela. Sí, sí, no, es. Sí, tiene 100 caballos. Y en promedio queda más o menos 140, la máxima. Ah, sí? 140 kilómetros. Pero es Bravo y la 140 ahí arriba. No, y usted agarra la ruta y se siente tan lindo, tan cómodo. Es más suave que un vehículo de las camionetas. Y que la parte siente el viento, ¿no? Don Manuel, el viento en la cara. Eso es lo que lo... Es que trabaja cada ruido independiente. Entonces usted arriba y se mueve. Son las ruidas las que hacen el ejercicio. Tiene suspensión independiente. Muy bien. Don Manuel, ya nos dijo que hace 26 años está en cuatriciclo. ¿De hace 26 años que agarra la ruta o este último tiempo se le dio por viajar? He viajado por todos lados. De hace varios años ya. ¿Por qué el lado anduvo? A ver, cuéntenos un poquito. Yo voy, mire, para el lado del Pehuenche, para el lado del... Cosa ya de... ¿Cómo es? De las Lajas. Todos esos pasos los conozco hasta la frontera. Ah, sí, nunca... ¿Y cruzó? ¿No cruzó nunca para los de Chile? No, a Chile no he ido nunca. No le gusta. Iba a ir... Mire, yo le voy a explicar algo. Iba a ir, ¿se acuerda cuando el maremoto en Talca? Sí, el terremoto fuerte ese que hubo. Claro, yo quedé con el cuatriciclo, con todo equipadito para irme. Y cuando el temblor y todo, escuché en la radio que el maremoto había sido en Chile. Se me ahogó el viaje. Pero tenía previsto ir. ¿Qué fue? ¿En el 2014 eso? Eso, por el Pehuenche. Te lo digo, ¿el año se acuerda el año? ¿Qué año fue? ¿En el 2014? No, pero eso fue 7 años, 8 años. Sí, más o menos. Ese terremoto grande que hubo en Chile que destruyó toda la capital, todo Santiago. Bueno, todo lo destruyó, pero fue muy grosero. Lo más fuerte fue prácticamente en Talca, que fue, llegó el maremoto. Ah, mire usted. Entonces, los barcos quedaron arriba de las casas. Don Manuel, ¿y para el norte no le gusta la zona de Cafayate para arriba? Sí, yo lo haría con todo entusiasmo. Agarraría la Ruta 40. Claro. A Jujuy. A la Quiaca. Hay buenos vinos ahí también, ¿eh? Ahí cambia, ahí hay vinos blancos, ricos. Ah, gracias. Es lindo. Lo conozco así, pero no es un cuatriciclo. No fue un cuatriciclo. Pero usted se va aquí, llega a San Juan, se va a Hachar y de ahí agarra la ruta. Sí, San José de Hachar. El otro es Huaco. Anduve por ahí. Muy lindo. Muy lindo. Es muy bonito. Yo, me encanta el cuatriciclo, me encanta. ¿Qué lo llevó a subirse un cuatriciclo? ¿Cómo lo conoció al cuatriciclo? ¿Cómo no? ¿Cómo conociste el cuatriciclo? Ah, ¿cómo conocí el cuatriciclo? Porque los muchachos tenían cuatriciclo y yo no tenía. Y un día, bueno, me compré uno y ahí empecé a escalonar. O sea que no hizo el paso previo por moto, directamente al cuatriciclo. ¿No anduvo en moto usted? Sí, todos los días en cuatriciclo. Ah, mire usted. Primero andé con una ondita. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Después ya pasé a una ondita más grande. Después a un Polari. Después a un Canan. Después a un... Hermosas macos. ¿Cómo se llama? Kawasaki. Un Kawasaki. Y así, hasta que llegué a este. Al Polari. Al Polari. Ahora le falta el UTB, que son los que vienen carrozados. Esos son hermosos. No me dejan andar en cosas en la ruta con el UTB. Ah, mire usted. ¿Y con el cuatriciclo lo dejan andar? Sí, ¿no? Sí. Si lo tengo patentado, lo tengo todo en condiciones. Con luces, guiñes. Exacto. Con defensa. ¿Tiene defensa atrás el Polaris? No. Está raro. Eso porque acá exigen la defensa protectora. Como si fuera un guardi... El paragolpe, va. Lo que se llama paragolpe. Si no, no te dan la cédula verde. No tiene paragolpe, pero tiene una defensa linda. Tiene las parridas. Claro, verdad. Las parridas que salen y le hace de protección. Sí, sí. Esas son como las U, ¿no? Los caños en U, ese que sale atrás. Exactamente. Sí, sí. Don Manuel, ¿a qué se dedica usted? ¿A qué hace? ¿Sigue en actividad? ¿Sigue trabajando? ¿Está medio retirado? ¿Se dedica a viajar? No, no. Mire, la quinta me llama. Ah, ¿qué hace? Yo trabajo y la quinta... No, porque nosotros somos la mayoría de ciudadanos, sabemos nada de eso. Poquito y nada, un poquito. Yo le voy a contar. Ah, yo las quintas nuevas se las trabajo yo. Es productor. Ahí está. ¿Productor de qué? Viverista. Primero soy viverista, toda mi vida. Y los hijos no me salió ningún viverista. ¿Qué va a ser? Casa Herrero, es así. Yo soy de Boca y mi hijo es de River, ¿no? Manuel, mire lo que me pasó a mí. Está lo mismo, a la inversa. Usted se queja que no, no es donde salen viveristas. A mí me salió la contra encima. Exacto. No, yo me voy y le puedo, hasta el tercer año le llevo yo las quintas. Y ahí se las entrego. Al tercer año yo ya le saco 10.000 kilos de Durango por hectárea. Ah, mire usted. Así que mire si le doy a los nietos y a los hijos el pastel hecho. Sí, tiene la cosa resuelta, ¿no? ¿A mí no? ¿No tiene ganas de adoptar, don Manuel? Yo cuando tengo un lugarcito y estoy bien, me agarro el cuatricito. Para un lado, para otro, pero yo me voy por 3, 4, 5 días. ¿Alguno de los hijos, alguno de los nietos lo acompañó alguna vez o siempre arranca solo? Un año me fui con el chico, el hijo más chico. Fui más soñado. Y bueno, ¿qué me pasaba con el hijo? Hijo, andate más delante o más atrás mío para que no le vamos echando tierra. Se ponía delante mío. Cuando llegaba soñado. Hizo traga tierra a los locos, claro. Un fantasma era. Dije, no, solito. No, aparte las piedras son peligrosas, porque eso levantan piedras a los pavotes. También es peligrosa la piedra, tan cerca. No, pero la piedra no es problema, el problema es la tierra. La tierra. Se mete por tantitos lados. Y sí, arruina los filtros también, es un tema. No, pero es muy lindo, yo lo disfruto mucho. Y sin duda que sí. Y bueno, y me decía, se dedica a la quinta y después la quinta, porque me iba a contar otra cosa y yo la interrumpí. Al tercer año la deja a la quinta y hace otra actividad. ¿Qué más hace? Siempre tengo algo que hacer. Ahora, si usted no quiere hacer nada, mira por otro lado y no tiene nada que hacer. Está bien, eso es verdad. Siempre hay algo que hacer. ¿Qué viaje tiene planeado ahora? Más allá que me parece que se viene una nueva cuarentena. ¿Tiene algo pensado, algo planeado? Si a mí la policía no me hiciera tantos problemas, yo ya habría ido para el norte. ¿Qué tipo de problemas? ¿No lo dejan pasar? Y a veces por ahí me empiezan a poner, pero que esto, que lo otro, que... Pero al último, ¿qué pasa? Síganme, dicen. Y claro, le gana por cansancio. Claro, pero mientras tanto, ustedes no hacen pasar un rato, Mario. Y sí, sí, tenemos algunas policías como la de Córdoba, sobre todo la de Carlos Paz, que es bastante, bastante... No digan a los cordobeses. Deja de ella. Sí, pero particularmente la de ahí, ¿viste? Porque mirá que nosotros hablamos con gente de todo el país y todo el mundo se sintió estafado por la policía de Carlos Paz, la caminera de Carlos Paz. A mí me pasó que venía con las luces... Yo reforcé la iluminación original de la moto con los famosos LED, ¿viste? Entonces venía encendido con eso y la luz original de la moto me dio en posición. Entonces me para y me hicieron una multa hace como tres años ya, de estos 1.600 pesos, de ahora debe ser 8 o 10 mil pesos. Porque me puse a discutir, me ganaron por cansancio, y yo, haceme la multa, dámela y me voy, porque el fin era viajar y pasear y pasarla bien y no quedarme discutiendo con un policía, pero la verdad que son bastante... Hablando mal y pronto, mala leche. Están buscando el pelo en el huevo, no prevenir, sino recaudar, y bueno, eso ojalá que la queja de todos, entre todos, lo podamos corregir, ¿no? Porque es bastante... En este viaje me pasó en Bariloche. ¿Qué le pasó? Me detuvieron, que dice que yo no podía andar en la ruta. Le digo, pero señor, si tengo todo en condiciones. Claro, por eso le pregunté antes, por eso le pregunté si podía circular tranquilamente con el cuatrio. Claro, pero lo que yo le digo al señor, le digo, tengo luz, guiñe, los patentes, el espejo. Célula verde, tiene la celula verde. Seguro. Por eso, esa es la cabelita circular. No, es que en cuatriciclo jamás me han dado, en los 26 años que tengo, a todos los patentados, a todos los presentados, pero nunca me dio una tarjeta verde. Creo que ahí está la trampita. Hace 26 años. Es obligatorio tener la cédula de la tarjeta verde. No sé por qué no la dan. No sé por qué. Pero a vos te obligan a patentarlo y vos pagás la patente. Claro, sí, sí, sí. A vos la chapa no te la entrega. Sí. Entonces, es un negocio para ellos. Sí, sí, es capcioso. Es capcioso. Y lo, y lo, vamos a llamar entre comillas, cómico, por ejemplo, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo usan como vehículo, la policía lo usa como vehículo propio, o sea que, si estuviese prohibido, tendría que ser prohibido para todos, para ellos lo mismo. Claro. Sin embargo, acá lo usan, y lo usan mucho, en el cuatriciclo. Así que. En la oportunidad llegué a Villa Langostura, y bueno, me estacioné ahí en la orilla, y me puse como un chocolatín. Y llegó un muchacho, más o menos unos 35, 40 años. Me dice, señora, ¿usted no deja andar en cuatricito? Le digo, sí, señor, lo tengo en condición. Dice, aquí no me dejan andar a mí. Claro. ¿Tiene luz? ¿Tiene luz? Le digo, no. ¿Tiene espejo? No. Entonces le digo, ¿Cómo lo van a dejar andar? Usted, igual que se mete en un callejón, sin salida. Sí, 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 totalmente. Pero a usted, así y todo, le hicieron problemas. Sí. Estarían buscando alguna monedita, los muchachos, don Manuel. Una pala tiene que llevar. Entonces, cada uno que le manguea, le da la pala, y ahí se la arregla. ¿Debé? Sí, ¿qué le parece? Sí, 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 totalmente. La monedita. Sí, señor. Ese es todo el problema, a veces, de la misma policía. Aquí, cuando voy para el manzano para arriba, me gusta llegar hasta, hasta el coso, hasta el túnel que va para Chile. El manzano histórico. El manzano histórico. sí, sí. Y bueno, los guardaparques, me atajan un día, me dice, señor, usted no puede andar acá en Cuaticipio. Le digo, ¿por qué, señor? Dice, no, no está, está prohibido, es zona de reserva, no sé qué. Reserva natural. Sí, le digo, señor, ¿usted sabe quién ha hecho esto? Digo, no. Dice, señor, eso lo hemos hecho nosotros. Pues no hemos hecho el monumento, el camión de la casa, iba y llevaba las piedras. Y, y a usted, el camino, mi hermano trabajaba en realidad, le digo, haciendo el camino. Y yo estoy hoy día, me previó de pasar, le digo. Y este le quería. Y me dejaron pasar. Solo, solo. ¿Usted fue a la Payunia? ¿Conoce la Payunia? Sí, me imagino que sí, ¿no? ¿A la Payunia? La Payunia. ¿A la qué? La Payunia. Ah, no, a Payunia, me pido. Llegué pasado por ahí, todo para el sur, pero no, no entro nunca a la Payunia. Yo también la tengo pendiente, porque me hicieron tanto problema para entrar, que tengo que ir con guía, con horario particular, con combustible extra. ¿Es así? No. Y como yo voy solo, no me gusta meterme por ahí, en esa parte media inhóspita, porque si me pasa, ¿por quién me socorre? Entonces voy por la ruta, nada más. No se baja mucho la ruta. Sí, sí, señor. Es así. ¿Usted qué está, que me imagino que conoce la provincia, como la palma de la mano, qué lugares le recomienda a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, para que los primeros tres lugares que sí o sí tienen que conocer de Mendoza, ¿cuáles son? Para el motoviajero, ¿no? Piensen motoviajero, con el cuatriciclo, ¿qué lugares le recomienda? Es muy lindo Mendoza. Yo digo que usted va a andar por muchas provincias, pero usted llega a Mendoza, señor, y es como si se abrieron una ventana para uno. Y tres lugares, tres lugares de la provincia para ellos. ¿Cuáles son los lugares que más te, que le recomendarías a los chicos de las motos? A los chicos de las motos, si tiene para ir para el sur, mire, tiene para andar kilómetros y kilómetros. Pero de acá de Mendoza. De acá de Mendoza. Ah, de Mendoza. Y toda esta parte hasta, hasta llegar a Malagua, es muy bonito, muy lindo. Y una ruta muy linda. Y poco transitada, que es lo primordial. En cambio, cuando usted agarra para el lado de Potrarillo, todo eso, ya hay mucho tráfico. Y bueno, por ejemplo, parece que los vehículos grandes, la moto o el cuatriciclo, les molesta. Les molesta. ¿Qué es así? No me nombró la parte de, la Reserva Natural de Villavicencio. A mí me gustó mucho esa parte, para hacerla con la moto. Sí, pero no me he animado a hacerlo para allá, porque es por la policía. Porque siempre le van a poner un pero. Un pero le van a poner. Lo adivinó. Claro. Y bueno, con tantos años ya los conoce, ¿no? Sí. Y acá en Tunuyán, ya todos me dejan libre. Tengo paso libre, para todos. ¿Pasa libre? Sí, sí. Y en San Rafael, en San Rafael, yo paso para un lado, paso para otro, y jamás me tocan nada. No me dicen nada. Y por sentido común, don Manuel, en sentido común. Sí, sí. si usted anduviese en un vehículo que está técnicamente deteriorado, bueno, se explica. pero si yo en la ruta, hay veces paso camiones y camionetas, por el 4 y 5. yo agarro cuando tomo a más o menos 85, 90 kilómetros, hay varios camiones, los paso yo. Y bueno, entonces, ¿por qué no tengo acceso a un camino como corresponde? Claro. ¿Por qué me cobran patente? ¿Por qué me cobran patente? Y después me ponen pero para yo transitar en la ruta. Y es un vacío que hay ahí, ¿no? Porque yo sabía de eso, que uno tiene que patentar, pero no le entregan las chapas. Acá pasa lo mismo, uno patenta el 4 y 5, pero no le entregan las chapas. Eso viene de hace años. Sí. Yo creo que hasta que algún abogado se ponga y les meta un amparo, y a partir de ese amparo, creo que todo el mundo se va a encolumnar y lo van a sacar, porque la verdad que teniendo todas las cuestiones reglamentarias, como los trailers, teniendo las guinios, teniendo la defensa, todo, exacto, puede andar. Puede andar. El cuatriciclo es igual. Es lo mismo. Y don Manuel, ¿sí? Y sí, no, no, lo escucho, lo escucho. Es lo mismo que con los vehículos. Si me pagué la patente, pagué la toalla y no lo dejarán transitar, ¿qué pensarían? Es lo mismo. Es así, también, también. Es lo mismo que me pasa lo mismo. Porque para cobrarme la... Para cobrarles son rápidos, ¿no? Sí, están. Pero para los hermanos... Don Manuel, cuando sale de viaje así, ¿son viajes largos? ¿Qué tiempo viaja usted? ¿Cuántos se toma para viajar? Sí, viajo por dos, tres días, o una semana, o diez días. No, no, eso no tengo problema. ¿Y qué le gusta hacer? ¿Le gusta parar en hotel, en cabaña, en carpa, ¿cómo es? Cuéntenos un poquito. A hoteles, directamente. A hoteles lindos, de cinco estrellas. ¿Qué es lo que me va a llevar, señor, el día que yo caiga? Nada. Tengo un amigo, tengo un amigo que dice, si uno al final de su día le sobró plata es porque hizo más la cuenta toda la vida, dice. ¿Yo? Es cierto. Es muy cierto. Sí, señor. No, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Cuando me voy, cuando voy para el sur, me meto a la orilla de un lago y a lo mejor estoy dos horas sentadita al lado del lago ahí descansando. Subo todo el encuentro y sí, vuelvo a hacer otros kilómetros. Por ahí me gusta otro punto, me paro, lo disfruto y sigo bien. ¿Y de la zona de los siete lagos qué es lo que más le gustó, don Manuel? Los lagos, miren, no sabe con cuál quedar. Se acuerda todo más bonito. Tiene ese guachilasquen que usted se mete hasta la frontera con Chile. Con Chile. Se lo andó todo. Lo metió para adentro ya 60, 70 kilómetros para dentro de la cordillera. Yo lo disfruto mucho. ¿Traful conoce? Sí. ¿Te gustó el camino de acceso a Traful? El otro que está en el bolsón. El lago Puelo. El lago Puelo. Esa zona hace poquito se quemó toda, ¿se acuerda? Pasadía, digo. Sí, sí. Mal, ¿eh? Sí, sí. Mal, ¿eh? Mal. He visto los bosques quemó. Sí, sí, hasta las casas. Hasta gran parte de las casas. Sí. Fue un desastre este año. Qué pena. Tenemos gente, muchos que nos siguen de allá, que nos mandaron videos y la verdad que sí, es desesperante. Solo una pena, pero aparte desesperante porque hay gente que perdió absolutamente todo. Casa, auto, gracias a Dios hubo muy pocas víctimas fatales, pero algunos hubo. Pero a nivel el daño material hizo desastre, pobre gente. Tantos años todavía no estamos equipados con sistemas para apagar incendios. Pasa en Córdoba, pasa allá. Seguimos improvisando como todos los años. Esta República Argentina está hecha con la ley al revés. Porque tiene más defensa el ladrón y el sinvergüenza que el hombre y el clavo. Anda más cómodo el que anda por izquierda que el que anda por derecha, ¿no? Ajá. Usted lo ha dicho. Manuel, usted está cerca de los 100 años en este país. si habrá visto diferencia, ¿no? No, tanto no. Está cerca. Le falta poquito. Sí, pero, ¿qué le pasa al auto viejo? No, es que se... Mira el Falcon, el Chevy. Todavía acá se ven andando los Falcon, los Chevy. Cuando no tiene que hacer la bujea, los platinos, no le pasa lo mismo. Y bueno, pero ojalá, ojalá, ojalá lleguemos nosotros a su edad. Manuel, ¿cómo está usted? Bueno, Manuel, Dios los dé el camino para llegar a lo más que se pueda. Sí, sí, sí. Lo importante es transitarlos bien. Exacto. Uno, cinco, diez, cien, es transitarlos bien con salud y disfrutar. ¿Sabes lo que le pido a Tatita Dios? Que el día que me quiera llevar, que haga así. Sí, perfecto. sin sufrimiento, sin sufrimiento. No es por uno, es por todo lo que nos rodea. Por todo, sí, porque al final, uno no sabe el paso más allá, ¿no? Más allá del pensamiento cristiano, pero los que lo rodean, sí sufren. Usted ya ha hecho su vida. ¿Qué esperan? Que lo llamen nomás. Y una vueltita en cuatriciclo arriba, en las nubes. Es cierto. Es cierto. Bueno, don Manuel, lo dejo descansar, que sé que se tiene que ir a cenar. Gracias, Gonza, por el aguante y por el apoyo técnico. Y bueno, quedamos en contacto, cualquier cosita, cualquier nuevo viaje que haga. Ahora va a estar complicado, porque me parece que cierran todo vueltas, pero... Sí, van a cerrar todo eso. Van a cerrar todo. Pero bueno, cuando dé una vueltita, quiere sacar fotos y mandarnos, nosotros a nuestras redes las subimos y las compartimos con todos, con todos los que nos gusta lo mismo, que es las aventuras, los caminos de ripio, los caminos de tierra y un poquito de aire libre y de aventura, no nuevamente. Así que, gracias don Manuel, gracias Gonza y... Un gusto de habernos escuchado. El gusto nos lo dimos nosotros, Manuel. El gusto nos lo dimos nosotros. Y aprendemos un montón de cosas también. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Manuel. A vos, Gonza. Nos vemos. Que anden bien. Gracias. Gracias. Bueno, me quedé en parte de la entrevista que hacías, yo le digo cariñosamente a Manolo, permítime, pautizarlo al amigo mendocino, que con todas estas historias, estas anécdotas con su cuatriciclo, uniendo Mendoza con el sur, bueno, estos grises que a veces tiene la ley, la ley de tránsito, que no te permite circular con un cuatriciclo, a pesar de estar patentado y a pesar de tener todo en regla. Pero bueno, claro, se supone que el cuatriciclo es de arena, por eso digo, en algún punto no lo dejan andar por las rutas. No, mirá, Marcelo, acá en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, la policía los usa para patrullar, o sea que, se le cambian, lo que vos decís tiene sentido cuando vienen con esas ruedas con muchos tacos, pero, seguramente, el cuatriciclo de Don Manuel, que es de una marca de primer, bueno, un Polaris 1000 tiene, para que te des una idea, tiene ciento y pico de caballos, es una barbaridad para un vehículo tan liviano. Así que, no es que sea un tapón en la ruta, no, nada que ver, es un vehículo ágil, está preparado, tiene defensas, tiene luces, tiene guiños, tiene espejos, o sea, no entiendo esa, esa, esa restricción que hay de sacarle, de no darle la chapa patente a los que patentan, valga la redundancia, los cuatriciclos, ¿no? Así que, es un gris de la ley que, que seguramente se va a tener que, que corregir. Pero bueno, Don Manuel, te imaginás que, a 91 años, ¿quién lo puede parar? No lo para nadie, Don Manuel, no lo para nadie, la verdad es esa, lo para el que no lo conoce, porque si no, no, a un hombre de 91 años, lo tenés que aplaudir, no lo tenés que parar, por, por la voluntad y la, la, el empuje que tiene. Así que, la verdad que, un honor haberle hecho la nota a Don Manuel, eh, costó encontrarlo, porque Don Manuel no usa teléfono, no usa celular, tuvimos que, a través de las redes, de encontrar de uno, con otro, con otro, hasta que dimos con el nieto, que es el, el que nos hizo, con el que coordiné la nota, y bueno, gracias a Dios lo tuvimos acá en buenas rutas, otro lujo que nos damos, Marce. Bueno, al que sí pararon, es a este ciclista, que ya hace rato, famoso ciclista, lo habían parado por doping, este, y que ahora parece que, el hombre, no solamente, corría un poquito más rápido, por el dopaje que le dio, sino que tenía alguna trampita, que se está averiguando, ¿no? Quinta a fondo tenía, sí, ya, ya se habla del fraude, más grande, en la historia del deporte, estamos hablando de Lane Sandstrom, el americano, ciclista, el ganador de, siete veces el Tour de Francia, el Tour de Francia, es a un ciclista, lo que un mundial, es a un jugador de fútbol, bueno, él lo ganó desde el, desde el 99, hasta el 2005, pero, ¿qué pasó? tiempo después, la agencia antidopaje de los Estados Unidos, los empieza a perseguir, en el sentido de que empieza a observar, no a perseguir, mejor dicho, y descubre, que este gran rendimiento de este atleta, era en base al doping, o sea, usaba una hormona llamada EPO, que mejoraba su rendimiento considerablemente, era, en donde todos se cansaban, y empezaban a desacelerar, este hombre aceleraba, pero no obstante eso, por esta causa, perdió todos sus premios, o sea, le sacaron todos sus palmares, como que lo, ¿cómo se dice cuando le sacan la categoría? A los militares, bueno, lo exoneraron, lo exoneran, exacto, lo exoneran, le sacan los palmares, se dice, bueno, no obstante esto, lo sigue investigando un hombre, tengo el nombre por acá, que un francés lo sigue investigando, se llama, Pierre Verdi, Pierre Verdi lo sigue investigando, ¿por qué? Porque sospecha que la bicicleta que él usaba, tenía un motor eléctrico, tenía un motor eléctrico, sí, la batería la usaba, se sospecha que era, o en la catimplura que tenía ahí, o debajo del asiento, y el motorcito eléctrico, era en la caja, lo que se llama la caja de la bicicleta, que es, donde van los pedales, el eje que une los pedales, eso se llama caja, bueno, y hay videos en las redes, y en todos lados, que cada vez que el hombre, se toca, es como que se rasca la cola, así, pero toca en realidad, toca el asiento, toca la parte de abajo del asiento, y el tipo, va más fuerte, o sea que, ahora se está investigando eso, pero sin duda, que ya estamos, con el fraude deportivo, más grande de todos los tiempos, por la, por lo importante, del sujeto, ¿no? un tipo tan ganador, y que haya sido todo, en base a trampa, así que bueno, eso ensucia un poquito, el deporte de las dos ruedas, que es bastante, bastante de caballeros, es un deporte, muy solitario, de una lucha contra uno mismo, bueno, este tipo tiró todo por la borda. Mirá vos, bueno, en el último minutito, que nos queda del programa, contame algo, que sabés, que esto parece, que no es la primera vez que pasa, que hubo algo en España, ¿no? Algo similar a esto, digo, en esto del motorcito, de la rueda que sigue girando, y demás, te voy a decir, mirá, me contó mi amigo Fabián Vázquez, Fabián Vázquez, que fue jugador de Vélez, de gimnasia, entre otros, el papá era el Indio Vázquez, el Indio Vázquez fue un ganador, un ganador de los Panamericanos, campeón argentino, todo, y me contaba, que no hace muchos años en España, también en una carrera profesional de ciclismo, un accidente entre tres o cuatro ciclistas, se caen todos al piso, cuando los van a socorrer, o sea, a los cuatro o cinco minutos que sucede esto, la bicicleta de uno, la rueda trasera, seguía dando vuelta, como si se estuviera corriendo, o sea que, claro, se sospecha que esto del motorcito eléctrico, no es exclusivo a este Armstrong, sino que, que parece ser que los muchachos, un poquito de ayudín, para andar más rápido, así que lamentable, vamos a contar una buena, porque si no parece que, que, que nos enfocamos en las maras nada más, el último ganador del París Dakar en moto, fue un argentino, Kevin Benavides, un salteño, ¿te acordás? Sí. Acá en el país no se le dio mucha importancia, se le dio más importancia cuando ganó Patronelli, con el cuatriciclo, que cuando ganó Kevin Benavides, que en lo de Kevin Benavides, en el sentido que, es mucho más merito, a mi gusto, ¿no? más meritorio, la moto que el cuatriciclo, porque en la moto, la fuerza física es superior al auto, al camión, al cuatriciclo, así que para mí, muy personal la opinión, es más mérito lo de Kevin Benavides, que lo de Patronelli, no le saco méritos a Patronelli, porque también rompió con todo, era el primer argentino que ganó un cuatriciclo, pero bueno, volviendo a Kevin, Kevin se fue de la marca Honda, y firmó con la marca KTM, entró al equipo Red Bull KTM, ya está con el hermano en Dubái, probando la nueva moto, y bueno, va a correr el próximo Dakar, para la marca austriaca, así que, bien por Kevin, que seguramente arregló, un jugoso contrato, más que merecido, para el piloto salteño. Muy bien, bueno, nos alegramos, en esa trayectoria, que él tiene, bueno, Miguelito, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, y por supuesto, nos reencontramos la semana que viene, aunque estamos gran parte de la semana, casi te iría en forma diaria, pero nuestro próximo programa estreno, será el sábado que viene, y como siempre, te repito, yo ya estoy preparado, para ir de buena acompañante, como arrancamos el final del programa. Y nos vamos tras la, hoy lo vamos a seguir a Don Manuel, que con los veintidós años, no se baja del cuatro, y bueno, nosotros no nos bajamos de la moto, y nos vamos, pero seguramente el sábado que viene, a las diecinueve, estaremos para hacer otro nuevo, buenas rutas. gracias. Siempre hay caminos nuevos por descubrir, hasta aquí, buenas rutas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!